¿Qué es la ciudad densa y compacta? Son dos ejes de política pública que se podrían privilegiar. Acabo de hablar del tema de la ciudad densa y compacta. Obviamente, como lo acabo de decir, esto es una prioridad. Tenemos que fomentar ciudades más densas y compactas y lo bueno es que en Latinoamérica hay un potencial muy elevado porque, a diferencia de lo que sucede en Europa, tenemos ciudades grandes o intermedias o pequeñas. Generalmente, las áreas centrales están muy deterioradas, hasta despobladas. O sea, que el potencial de absorción del crecimiento, de la demanda de vivienda nueva, es elevado. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Ahora, las experiencias que se han llevado a cabo hasta ahora son malas y son antecedentes malos. Y esto es bastante grave porque al llevar a cabo políticas de redensificación sin realmente una orientación clara, sin que las autoridades en particular regulen mucho lo que se está haciendo y, sobre todo, tengan una visión muy clara de dónde se puede y dónde no se puede. Y cómo y qué tipo de densificación y de redensificación aguantamos y para quién, cuidando todo esto y, al mismo tiempo, llevando a cabo otras acciones. Es decir, si pongo más gente en un lugar, tengo que poner más parques, tengo que pensar en transporte, tengo que pensar en dónde se van a estacionar. O sea, si nada más decido, ok, aquí va a haber una redensificación, boom inmobiliario. Nada más. Y no hago ninguna otra cosa. Va a ser un desastre. Y, de hecho, ya lo es. O sea, hay dos experiencias a nivel latinoamericano, que son Santiago de Chile en particular y Ciudad de México, que demuestran que planes de repoblamiento de áreas centrales de redensificación no fueron exitosos. Y, nuevamente, es una lástima porque es quemar una idea muy buena, que, sin embargo, tenemos que seguir. Entonces, políticas de redensificación razonada, diríamos. Razonada para ser realmente sostenible y generar espacios buenos, habitables, dentro de las ciudades. Eso es un tipo de política urbana que es imprescindible. Entonces, redensificación, pero no de cualquier forma, de calidad y razonada. El segundo eje, que yo diría como prioridad en materia de política pública, tiene que ver con la vivienda social. Tenemos, hoy en día, una tendencia en la región a hacer políticas de vivienda social masiva, o sea, en periferias, y que son malas. Y, de hecho, ya vemos los resultados. Aquí en Chile, con los condominios sociales deteriorados, estos guetos, que son el producto de este tipo de política habitacional. Entonces, hay que repensar las políticas de vivienda social. Privilegiar barrios de escala más humana e intentar, sobre todo, construir vivienda social intraurbana. Lo cual no es nada fácil porque el suelo intraurbano se ha disparado. Entonces, al mismo tiempo, herramientas, mecanismos para controlar hacerse del suelo y realmente controlar esto para poder edificar vivienda social es otro eje de política pública prioritario. Claro, de manera general, las políticas de expansión urbana son de otro siglo, yo diría. Son del siglo XX. Estamos en el siglo XXI. y tenemos que fomentar otro tipo de política urbana, más de crecimiento de la ciudad sobre sí misma, lo cual tiene que ver con regeneración, redensificación. Podemos tener extensiones urbanas bien planificadas, pero no tiene que ser la base de la política urbana, obviamente. Hay experiencias interesantes en materia de ciudades más sostenibles en muchas partes. Obviamente, en Europa tenemos referencias. Europa del Norte, por ejemplo, donde se están haciendo ecobarrios, lo que se llaman los ecobarrios, urbanizaciones así sostenibles dentro de las ciudades. Pero no hay que limitarse a estos ejemplos. Creo que en Latinoamérica hay iniciativas muy interesantes. Yo mencionaría, por ejemplo, lo que está haciendo la ciudad de Medellín, lo que hizo Medellín, en particular en barrios marginados y populares, lo cual es muy destacable porque, en general, cuando estamos hablando de barrios más sostenibles, de ecobarrios, no estamos hablando de barrios marginados. O sea, hay pocas acciones para estos barrios. Sin embargo, lo que hizo Medellín, alrededor del Metro Cable y también del espacio público y del trabajo con la comunidad de coproducción de proyectos urbanos en sectores populares, es uno de los ejemplos, una de las experiencias realmente que hay que ver muy de cerca. Sí, es un tema muy importante, el tema de las nuevas tecnologías al servicio de una ciudad más eficiente, lo que llamamos la ciudad inteligente. Es una propuesta muy interesante porque podemos, a través de las nuevas tecnologías, optimizar, gestionar la ciudad de manera mucho más eficiente, ahorrando recursos, mejorando el funcionamiento urbano. Entonces, por una parte, sí es muy interesante. Lo que vemos ahora es que se están desarrollando muchas aplicaciones, hay una propuesta enorme en materia de ciudad inteligente y probablemente muchas cosas que tal vez no son tan útiles. Entonces, los gobiernos locales tienen que entrarle mucho a este tema y tienen que solicitar a ellos, o sea, ellos tienen que decir lo que necesitan y no se les tiene que ofrecer y no tienen que entrar forzosamente siguiendo lo que las startups les están ofreciendo. O sea, tenemos nosotros los investigadores una visión bastante crítica a la ciudad inteligente. O sea, esto es un tema que todavía tenemos que trabajar mucho más para entender lo que está pasando, y sacar lineamientos para un poco limpiar el panorama y ver lo que podemos hacer y lo que no tendríamos que hacer. Obviamente, la diversidad es clave de tomar en cuenta. Entonces, hoy en día creo que en materia de planificación urbana tenemos márgenes de progresión muy importantes que hacer, precisamente tomando en cuenta esta diversidad a través de procesos participativos de planificación urbana, que no se tienen que hacer de cualquier forma. O sea, el proceso participativo de planificación urbana no significa que nosotros urbanistas hagamos el plan y luego lo ponemos a consulta. A ver, ustedes digan qué opinan. O sea, es mucho más que esto. Cuando hablaba de coproducción, es realmente un trabajo realmente con las comunidades y con la diversidad de las comunidades para que suban propuestas y que realmente entendamos estas demandas. Entonces, luego, no todo se puede hacer. Y le toca al técnico, al experto, decir, bueno, lo que quieren y no se puede hacer por tal motivo. Pero sí necesitamos y realmente, a pesar de que hablamos mucho de participación y que se está desarrollando mucho, mucho queda por hacer en este tema. Muchísimo.